La asignatura que vamos a desarrollar en este semestre es el referido a los temas de la teoría del delito 1. En esta asignatura nos vamos a encargar de cuatro grandes temas del derecho penal referidos, uno, a la dogmática penal y la relevancia que ésta tiene en la solución de casos prácticos. Definiremos para qué sirve la dogmática penal y cuál es su concreción en la vida práctica. En el módulo 2 nos encargaremos en concreto de la estructura del delito, de la imputación objetiva, de la imputación subjetiva y de los delitos de omisión y más concretamente de los delitos de omisión impropia para establecer cómo es que se genera una posición de garante, de dónde surgen los deberes de garantía. En el módulo 3 nos vamos a dedicar a la autoría y participación, a la intervención delictiva, a efectos de que los estudiantes puedan diferenciar claramente entre un autor y un partícipe cuáles son las teorías que sustentan esta distinción y nos vamos a dedicar especialmente a una figura muy controvertida como lo es la autoría inmediata en aparatos organizados de poder y sobre todo también sobre la configuración de los delitos de infracción de deber. Y finalmente en el módulo 4 pues nos encargaremos de la tentativa, los fundamentos de punición de la tentativa, de los actos preparatorios y sobre todo las consecuencias del desistimiento frente a una tentativa acabada o inacabada. ¡Gracias!